¿Qué tal amigos de Cocinando Con? El día de hoy tenemos programa de lujo, compartida doble, porque tenemos al chef Fernando Malpica, director nacional gastronómico de la UVM. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Pati, bienvenido a tu casa UVM. Muchas gracias. Y también tenemos al chef Alex Curi, que nos va a cocinar deliciosas recetas. ¿Cómo estás Alex? Muy bien, gracias a Dios, aquí nuevamente, pues en esto que yo refiero casi mi casa, ¿verdad? Por la amistad que tengo con Fernando. Y bueno, pues también el día de hoy me comentó que tenía una receta ahí de su tatarabuela o no sé qué abuela, no sé cuánto, para atrás se fue en el árbol genealógico, ¿verdad? Y me dijo, oye, pero prepárate unas enchiladas. Yo le dije, perfecto, y hoy vamos a hacer unas malpica. Y digo malpica porque tiene poquito chile, para la gente que no come tanto chile, yo sé que esto pues puede traspasar fronteras y ir hasta el otro continente, más por lo que vamos a acompañar la receta de las enchiladas. Y tú me decías que llevabas. Mira, Alex, yo voy a hacer una receta de mi abuela, la receta de mi abuela es un arroz marroquí y va perfecto con las enchiladas malpicas. ¿Qué tal el sazón del día de hoy, no? No se vayan porque saben que nosotros comenzamos. Ahora sí ya estamos listos, amigos, para preparar unas deliciosas enchiladas estilo malpica. Bueno, eso cuenta la leyenda, ¿verdad? Porque no tiene mucho chile, tiene muy poco chile, entonces, bueno, pues vamos a preparar esta receta con relleno de pavo. Tenemos también el día de hoy unas tortillas azules, tortillas blancas. Vamos a hacer el relleno de pavo, que ya lo tenemos por aquí cocido, y una salsa de cacahuatado, que como platicamos, pues tiene poco chile para la gente que de repente dice, bueno, sí, pero son enchiladas, pero que no me enchilé. Pero que no me quique. Exacto. Entonces, bueno, pues, ¿las haces tú o las hago yo? No, las vas a hacer tú, mi querido Alex. Yo sé que yo puedo si tú me das la instrucción. Pero, oye, lo que quería que me platicaras un poquito es cómo preparaste la salsa de las enchiladas que vamos a comer el día de hoy. Mira, esa salsa de las enchiladas tiene una base de jitomate que se sazona bastante. Primero se asa un poco al comal, junto con algo de cebolla, un poquito de ajo, y después de que se asa bastante, ya se licúa todo con esa base, como te digo, de jitomate, y posteriormente se dora nada más un poco el cacahuate crudo, sin sal, porque luego no van a comprarnos de la bolsita, ¿eh? Despacito hay que pelarlos. Naturales. Y entonces lo licuamos junto con un poco de caldo y eso ya se deja sazonar. Y listo. Tiene muy poco chiquito de árbol y nada más. Algo que yo no he mencionado y que quiero que Alex nos platique, es, Alex, ¿cómo se llama tu negocio? La Casa de las Enchiladas. No es anuncio, pero www.lacasadelasenchiladas.com y ahí pueden ver todas las focursales que tenemos, dónde están situadas, y bueno, pues ahí ustedes podrán encontrar más de 2,000 combinaciones de enchiladas, donde espero poderle dar al gusto de cada uno, ¿verdad? Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es rellenar nuestras tortillas. Tenemos una que está pasada por un poco de grasa, un poco de aceite, perdón, de manteca, y otras dos que no vamos a pasar por esa manteca para que no tenga tanta grasa, pero sí quise hacer esta distinción con las dos tortillas para que las podamos tener en el mismo plato y ustedes puedan ver la diferencia, pues, de ambos, ¿no? Vamos a pasarlo, una vez que se tiene así relleno, lo vamos a pasar al plato, ¿verdad? Y una vez que se tiene ya esto así en el plato, vamos a calentar simplemente la salsa que ya teníamos previamente elaborada para que no estemos aquí licuando y luego se me espalza y hace mucho ruido. Tranquilos, tranquilos, que esté el enlace. Entonces, simplemente lo vamos a calentar un poco más y posteriormente vamos a rellenar, digo, ya están rellenas y vamos a salsear esto. Y de decoración, el día de hoy, a mí la verdad me gusta el queso fresco. Tenemos un poco de cebolla morada, también tenemos cilantro, que eso al final de la línea le da ese aroma y ese toquecito muy especial y un poco de crema. Lo vamos a acompañar con unos pijoles refritos. Y bueno, pues, así como lo ven, sencillo, pero la ventaja y la grandeza de este concepto, este gran concepto, es que siempre les he dicho, se desayuna, se almuerza, y se come, se merienda y se esene. Ah, ¿qué tal, eh? Y si no, pues, a las pruebas me remito, ¿no? Y lo mismo, cualquier gente de cualquier extracto social o económico que se come unas enchiladas, como el presidente de la república, ¿verdad? Que aquí no me digan que un mexicano no ha comido enchiladas. Entonces, bueno, si lo ven ustedes, pues esto es un espectro bastante grande y abarca, pues, una generalidad en los gustos del mexicano. Tenemos desde salsas, como la que estamos presentando el día de hoy, mal pica, pica un poquito, no mucho, ¿verdad? Y una salsa de siete chiles, para la gente que gusta, de verdad, de enchilarse, ¿verdad? Y estar, cuando está comiendo, pero bueno, pues, así es como presentamos las enchiladas y este gran concepto que, gracias a Dios, ya tenemos, estamos por cumplir quince años. ¿Qué tal, eh? Oye, te quería preguntar, lo de nada más pasar por la manteca es para darle también sabor, ¿no? Sí, se ablanda un poco la tortilla y además de eso, esto absorbe un poco la manteca, claro, y eso le da cierto gusto, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no, yo sí, el gusto se rompe el quince años. Entonces, imagínate tú, si tienes más de dos mil combinaciones, de modo de que diga alguien, oye, a mí no me gustaron, si no le gustaron, es porque no escogió el ingrediente adecuado, porque tenemos más de veinte salsas, tenemos otros tartos rellenos, este, otra variedad, siete, ocho tortillas diferentes, siempre tenemos una especialidad, cada quince días, cuando viene la temporada de, de agosto, septiembre, tenemos unas rellenas de, rellenas de nogada, ¿verdad? No me digas eso. Pañadas con salsa de nogada, en fin, entonces, pues aquí, como ustedes ven, pues realmente esto es muy vasto. El relleno que lleva, este, esta enchilada, ¿cómo lo preparaste? Yo sé que es pavo, pero ¿qué es pechuga de pavo o qué es? Sí, esto es pechuga de pavo, y tiene un poco de pierna, si ves la diferencia entre el color, y eso, la verdad, gustamos de mezclar, la, por la dureza de la carne, y por el sabor de la carne, entonces, se, prácticamente se hornea todo el pavo, se cocina primero un poco en agua, después se termina el horno, se deshebra el pavo, y tenemos aquí un poco de pierna, de pechuga de pavo, y con eso es con lo que estamos, rellenando el día de hoy. Y bueno, pues como ustedes ven aquí, ya están cubiertas, de esa salsa de, de cacahuatado, y después, simplemente, le vamos a poner, un poco de crema, las olas. Oye, se ven espectaculares, o sea, no se me hubiera ocurrido, presentarlas de esta manera, y así como tú lo haces, y de una manera tan amena, además, vean qué platillos tan, sabrosos, hasta el camarógrafo, yo estaba diciendo, que se le está haciendo agua a la boca, ya lo vi, levanto a mano, para hacer mi trabajo, que ya saben cuál es, y lo voy a hacer ahorita, oye, qué increíble, me gusta este concepto, Alex, que con algo, que es muy nuestro, muy de nuestro México, hagas toda esta variedad, y ve, con algo tan sencillo, cómo hiciste algo tan, tan espectacular. Aquí me van a pasar ya, mi instrumento de trabajo. Ajá, ya nada más le vamos a poner, ya estamos en el último, en el último toque, donde simplemente vamos a, cortar este, poquito de cilantro, para decorarlo, y también para darle, ese aroma al final, recién cortado, ¿verdad? Y bueno, pues, se ve tan bien el plato, que hasta pena me da probarlo, pero ya saben que alguien, siempre tiene que hacer el trabajo duro, de aquí de Cocinando Con, y desde luego la afortunada, pues soy yo. Muchas gracias, mi querido Alex. No, al contrario a ustedes, y bueno, nos falta todavía acompañarlo, con el arroz, aquí pusimos un poco de frijoles, nada más para que vean un poco, el concepto de la casa de las enchiladas, como se muestra en todo, pero en verdad, es que hoy lo vamos a acompañar, con ese magnífico arroz, de la tatarabuela, decimos, o bisabuela, ya no me acuerdo. Ajá, de Fernando, pero bueno, enseguida volvemos con él también, para acompañar esta receta, con esa deliciosa receta, de arroz marroquí. Así es amigos, Alex ya no me deja hablar, porque miren, ya se me hizo agua la boca, yo me voy a quedar probando, estas deliciosas enchiladas, y no se vayan, porque todavía tenemos, y más para ustedes, gracias Alex. y luego, con la salario. y luego, Gracias por ver el video.